Nací norteño hasta el tope, me gusta decir verdades Soy piedra que no se aliza, por más que talles y talles Soy cerco como una mula, a donde vas, que no te halle En tu casa no me quieren, porque me vivo cantando Me dicen que soy mariachi, y que no tengo pa' cuándo Mercarte el traje de novia, que el tiempo te estoy Quitando, no soy monedita de oro, para caerles bien a todos Así nací y así soy, si no me quieren, ni modo El cielo tengo por techo, no más el sol me acobija Dos brazos pa' mantenerte, y un corazón pa' tu vida Corre y dile a tus padres, a ver quién da más por su hija Ay corazón bandolero, relincha ya cuando quieras Por esa potranca fina, te avanzarás cuando quieras Tú y yo no tenemos prisa, ay nos querrán cuando quieras No soy monedita de oro, para caerles bien a todos Así nací y así soy, si no me quieren, ni modo